Queridos amigos, recibido un saludo muy cordial en este nuestro encuentro diario de oración a la Divina Misericordia. Nos encontramos aquí, cada uno en nuestros lugares de origen, en nuestras casas, en nuestros coches, en nuestras parroquias, cada uno allí donde se encuentra, pero unidos por el mismo espíritu, por el mismo deseo de invocar a Dios rico en misericordia, de gozar de su amor, de disfrutar de su presencia, porque esto es la oración, ponernos con el amado para gozar de él, para suplicarle por el mundo, sí, por la iglesia, sí, por nosotros, sí, pero sobre todo para gozar de esa misericordia de Dios que ya se realiza en nuestras vidas. Hoy es 21 de mayo y según el calendario litúrgico celebramos la memoria de los santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, nacidos en San Rafael Totaltiche, en México, en 1869. Entregaron su vida, dice aquí, junto con 24 presbíteros y fieles laicos de diversos lugares de México y de distintas edades. Ofrecieron su martirio en 1927, confesando con sus compañeros a Cristo Rey ante el odio contra el nombre de Cristo. Nos unimos al pueblo mexicano, a todos estos mártires y a muchísimos más que en esas persecuciones sangrientas del siglo XX, entregaron su vida heroicamente, es un pueblo verdaderamente heroico, el pueblo mexicano. En este siglo XX pasado nos dieron un ejemplo de amor a la iglesia, de amor al Señor, de amor a Cristo Rey, realmente encomiable, nos encomendamos a todos ellos y nos disponemos ya directamente en este día de viernes, día de la pasión del Señor, nos disponemos a la oración, nos encomendamos al Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de hacer con fruto este momento de oración al Padre. Ven, oh Espíritu Santo, atiéndenos. Espíritu del Padre, vivifícanos. Espíritu del Hijo, sálvanos. Oh Amor Eterno, llénanos. Con tu fuego, inflámanos. Con tu luz, ilumínanos. Fuente de vida, sácianos. De nuestros pecados, lávanos. Por tu unción, fortalécenos. Por tu consuelo, confórtanos. Por tu gracia, guíanos. Por tus ángeles, protégenos. No permitas jamás que nos separemos de ti. Oh Espíritu Santo, escúchanos. Con el dedo de tu gracia, tócanos. Vierte en nosotros el torrente de la virtud. Fortalécenos con tus dones y con tus frutos, refrigéranos. Líbranos del maligno enemigo. En la última batalla, úngenos. A la hora de la muerte, defiéndenos. Entonces, llámanos hacia ti, para que con todos los santos alabemos al Padre, al Hijo y a ti, Consolador, Piadoso y Eterno. Amén. Presentemos la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 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 respuesta pero que es un don suyo que él me lo quiere dar él me va a dar la gracia de responder a su amor y nosotros tenemos que pedirlo vamos a escuchar hoy un evangelio maravilloso que requeriría no de un momento de reflexión sino de una semana de ejercicios espirituales es lo que se llama el evangelio del primado de pedro el encuentro entre jesús resucitado y pedro a la orilla del lago de genesaret o de galilea juan 21 15 al 19 escuchemos habiéndose aparecido jesús a sus discípulos después de comer con ellos le dice a simón pedro simón hijo de juan me amas más que estos él le contestó sí señor tú sabes que te quiero jesús le dice apacienta mis corderos por segunda vez le pregunta a simón hijo de juan me amas él le contesta sí señor tú sabes que te quiero él le dice pastorea mis ovejas por tercera vez le pregunta simón hijo de juan me quieres se entristeció pedro de que le preguntara por tercera vez me quieres y le contestó señor tú conoces todo tú sabes que te quiero jesús le dice apacienta mis ovejas en verdad en verdad te digo cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a dios dicho esto añadió sígueme la verdad es que este encuentro entre cristo y pedro es una pasada es una pasada es una gozada ver cómo el señor es bueno cómo el señor perdona cómo el señor no guarda rencor después de leer este evangelio nos puede quedar alguna duda de que dios nos ama de que dios nos perdona de que dios no tiene ninguna gana de reprocharnos nada cuando esta era la ocasión propicia en la que el señor podía haberle dicho pedro vergüenza te tenía que dar pedro cómo se te ocurre presentarte aquí ahora después de negarme ante ante una portera ante ante un siervo ante un esclavo en una hoguera el jueves santo vergüenza o sea todo lo contrario a lo que nosotros podemos imaginar es lo que dios nos ama porque jesús recordemos es el rostro de la misericordia del padre y esta conversación con pedro nos hace ver cómo es la conversación de jesús con cada uno de nosotros ayer en el directo que tuvimos belén y yo sobre pentecostés al final tuvimos un momento de preguntas preguntas todas maravillosas por cierto y otras muchas que quedaron en el tintero podremos seguir teniendo más encuentros para poder ir respondiendo en muchas de esas preguntas se hablaba de la vergüenza a la confesión la vergüenza a la confesión es verdad que todos nosotros hemos sentido vergüenza desde nuestra primera confesión cuando éramos niños y teníamos que decir pues me he discutido con mis padres no les he obedecido he chinchado a mis hermanos he dicho palabrotas no he ido a mis al domingo bueno pues esas cosas que un niño pues cuando confiesas a 20 niños seguidos pues ya dices dios mío que se acabe cuanto antes que ya me lo sé que es que todos pecamos igual y cuando llegan jóvenes pues todos los pecados son los mismos y cuando llegan mayores también y cuando confiesas ancianos también a lo largo de la vida nos vamos dando cuenta de que lo importante no es la vergüenza que sentimos sino el amor que el señor nos tiene y si sentimos vergüenza cuando nos confesamos es porque estamos más centrados en nuestros pecados que en el amor de dios jesús se encuentra con pedro y esto podríamos decir que es como la la triple confesión de amor de pedro ante las tres negaciones jesús viene a reparar el amor herido con tres confesiones de pedro de amor y jesús las provoca no para humillar a pedro sino para decirle aquí estoy yo tranquilo que yo sé que te amo que yo sé que me amas que yo sé que me quieres jesús le pregunta con todo con toda la delicadeza posible a pedro simón hijo de juan me amas más que estos jesús recupera su nombre original jesús va a la fuente del primer encuentro jesús le dice nada entre nosotros ha cambiado yo sigo eligiendo te a ti como te elegí cuando te elegí al inicio en el capítulo 5 de san lucas se nos narra que el primer encuentro el de la barca como te elegí hoy vuelvo a llamarte simón para hacerte ver que no me he olvidado de quién eres que no me he olvidado de tus orígenes que sé que eres humilde que sé que eres poca cosa y con ese amor y con ese amor de de reelección hoy también cristo nos dice eduardo belén juan antonio pedro mari miriam arturo carlos me amas me amas más que estos y él le contesta sí señor tú sabes que te quiero pedro lo hace con vergüenza pedro dice y cómo le voy a decir que le amo no que le amo no que le quiero voy a rebajar la intensidad del verbo me amas no te quiero el año pasado ya hemos meditado mucho en este texto os lo dije incluso en griego verdad os acordáis haga pas me y pedro dice no fileo fileo el fervo fileo es el verbo de la amistad de viene filantropía verdad filosofía todo lo que tiene que ver con la amistad con el amor se usa la palabra filo en español teófilo amigo de dios jesús le pregunta me amas con un amor inmenso y pedro le responde no te quiero soy tu amigo pero ya decir adiós amigo es una maravilla apacienta mis corderos como diciendo a pesar de tu pecado pedro te renuevo en la misión de acompañar a tus hermanos no te retiro la misión y esto lo experimentamos los sacerdotes que también nos confesamos por cierto no sé si lo sabéis tenemos que ir a la sucursal de al lado porque no nos podemos confesar con nosotros mismos sino que necesitamos también de la mediación del sacerdote pero también los sacerdotes experimentamos que el señor renueva en nosotros su amor y cuando vuelves de la confesión dices gracias señor qué alegría es como volver a la ordenación sacerdotal porque experimentas que ese amor de dios no estaba condicionado a tus buenas obras esa elección que dios hizo de ti para ser sacerdote en vuestro caso para ser sus hijos amados por medio del bautismo no estaba condicionada a que os portarais bien si haces todo bien serás mi hijo si no mi esclavo no tú eres mi hijo amado se lo dice a ti cada día de tu vida cuando cuando te levantas tú eres mi hijo amado tú eres mi hija amada en quien me complazco así pues jesús se lo pregunta tres veces a pedro y la tercera es el mismo jesús el que cambia el verbo el que se pone a nuestro nivel ya no le pregunta me amas con un amor inmenso no le pregunta somos amigos como diciendo me es suficiente que me ames con tu corazón humano me conformo con tu amor humano fijaos qué amor tan grande el de dios que se conforma con nuestro amor imperfecto nuestro amor que cae nuestro amor que le traiciona y pedro volverá a caer y aparecen los hechos de los apóstoles que se pone a fingir ante los judíos finge como que no va con los paganos para que no piensen mal de él pedro sigue pecando pedro sigue teniendo debilidades pedro huye de roma dice yo aquí no aquí no hay quien pueda con estos romanos que son unos bárbaros que me quieren crucificar y vuelve a que le crucifiquen y pedro sigue pecando pero a partir de este encuentro con jesús que lo podemos llamar el primado porque es donde cristo le renueva como primero entre sus hermanos pero lo podemos llamar también la vocación del resucitado la elección de cristo pero ya resucitado en este encuentro a partir de este encuentro pedro ya nunca dudará del amor de jesús porque ya ha entendido que el amor de dios es la locura del amor de dios y cuando un loco hace las cosas no intentes entenderlo porque está loco por definición no hay quien lo entienda el amor de dios es un amor loco porque no lo vas a encerrar nunca en tu cabeza no lo vas a entender porque me amas señor no lo sé pero me amas porque me has dado la vida no lo sé pero me la has dado y la prueba es que estoy aquí y esto es una gozada vivo porque tú me amas y esto es lo más grande que me puede pasar a mí y esta vida humana material física algún día se acabará y no pasa nada se transformará en una mucho mejor la vida del espíritu la vida eterna que seguirá en la presencia de dios queridos hermanos hoy con pedro damos gracias a jesús gracias señor porque tú aunque conoces todo tú sabes que te quiero señor tú sabes que soy lo peor pero también sabes lo mucho que te amo señor tú sabes que soy poca cosa tú sabes que mi amor es imperfecto es inconstante por eso hoy te pido envíame tu espíritu santo si tú no me das tu capacidad para amar yo no podré amar como tú me lo pides y a ti maría que estuviste presente en tu primer pentecostés la anunciación que estuviste presente en el pentecostés de cristo el bautismo cuando bajo el espíritu sobre él estabas allí sacando la foto estabas allí pronunciando aquellas palabras junto al padre tú eres mi hijo amado y tú maría que estuviste en el último y definitivo pentecostés y que tú sigues a nuestro lado te pedimos maría ayúdanos a recibir al espíritu santo ayúdanos a dejarle actuar en nuestras vidas como le dejaste actuar tú como le dejaron actuar los apóstoles a partir de la mañana de pentecostés se lo pedimos para todos vosotros y os invito queridos hermanos os invito a que hoy vuestra oración sea ir al sagrario y hacer este diálogo de amor con el señor escucharle como te pregunta eduardo me amas y responderle señor tú lo sabes que te amo apacienta mis corderos es decir él renueva en ti su confianza experimenta esta fuerza de la confianza en de cristo en ti y de su amor que se renueva en tu vida llevemos a la oración la palabra que escuchemos y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre feliz día a todos y hasta mañana si dios quiere que no me he olvidado de maría azucena que está siempre ahí con sus tres añitos esperando que digamos hasta mañana si dios quiere feliz día a todos y enhorabuena porque hoy es pentecostés en tu corazón hoy es pentecostés en tu corazón 9 Gracias.